Tú, tú, a mí, o sea, me deberías aquí como que, no sé, tenerme algo aquí como para merendar mientras hablamos. Acabamos de comer una empanada. Sí, pero esto es como una charla, ¿no? Esto, o sea, es como... O sea, tú necesitas comer para hablar. No sé. A ella la tiene sin azúcar. ¿Quieres que traiga? No, quiero. Ay, ¿qué quieres? Un jamón serráneo, un queso manchero. Oye, sí. ¿La mesa no se ve? Mira, se ve el lado fosforescente. Fluorescente, hijo. Fluorescente. No existe el color fosforescente porque no es color fósforo. Es el día profundo. Pero, hijo, tú eres un futuro comunicador social. No te moleste. Escúchame, escúchame. Tú eres un futuro comunicador social. Y viste diseños, te debes saber los colores. Y mira que yo me he tropezado con tanto profesional mediocre en esta vida. Que lo último que yo quiero es que tú seas un profesional mediocre. Tú puedes no saber sobre otras cosas porque al final todos somos ignorantes en algunos aspectos. Pero de tu carrera, tú tienes que estar claro. No puedes decir fosforescente. Es que nadie me ha corregido. Yo te acabo de corregir. Por eso. Pero hasta este momento se acaba el fosforescente. Te amo, hijo. Para que todos entiendan, no existe el fosforescente. ¿Ya estamos listos? Ok. Ya va. No, no, estamos listos. Empezamos arrancando con lo del ojo. Empezamos arrancando. Empezamos arrancando el fosforescente y empezamos arrancando. ¿Qué viene ahora? Ok, bueno. Que haiga lo que haiga que hacer. Me voy a proteger el cerebro. El cerebro con los bambinos. Vamos pues. En la huevo, en el podcast, episodio 32. Se va a arreglar, arreglar, arreglar esto un poco más para acá, por favor. Toma uno. Acción. Bienvenidos una vez más al nuevo nuevo podcast. Episodio 32. Sí, que nos confundimos porque el otro dijimos 41. Y la gente me lo reclamaba. No, en el 30. Fue que yo dije 40. Ah, bueno. Sí. Al fin. Y hoy bebé no tiene tirro porque, bueno, ya saben lo que pasó. En el episodio anterior. De hecho, miren, no tengo ni vellos. No tengo bigote, no tengo barba por unos años. Ay, mi amor. Fui depilado frente a ustedes. Fue sin querer, mi amor. Bueno, está bien. Yo te pedí perdón muchas veces. Está bien. Muchachos, antes de comenzar, no recordemos episodios dolorosos de nuestra relación, por favor. Antes de comenzar, importantísimo. Suscribirse. Lo que siempre decimos, suscribirse, por favor. Ya somos casi 18 mil. Yo creo que en Estico estamos montados en 20 mil. En esta familia de primos Nahuevonet, loca Nahuevonet, podcast, que son todos ustedes. Y la campanita. Ah, muy importante. Hay una campanita. Y tal, 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 tal. Hay una campanita que usted le da ahí y entonces eso le avisa. Recuerde que todos los jueves a las 7 de la noche estrenamos episodios. Y ahí, mientras el episodio se está estrenando, se abre un chat donde estamos nosotros. ¿Qué? Un chat. Yo a veces, a veces yo, a veces estamos los dos, escribiendo con ustedes, comentando en vivo, mientras el podcast se va a desarrollar. En vivo y directo. Así que bueno, mira, en el episodio anterior estábamos hablando, yo estaba indignado. Yo ahora me la paso indignado. ¿Estás viejo, amor? Estoy viejo y reclamó, y forma pevia. Eso no puede ser así. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta situación? Dios mío. No. Mira, estoy a un paso de ser presidente del condominio, pues. Nada, bueno. Y no solo eso. Aparte de quejón y todo eso. Ahora es un tema con la comida. ¿Cómo es eso? Todo tiene gluten, todo tiene azúcar. Ajá. No, tengo remedios caseros. Yo ayer te odia la cabeza. Me dijo, dame un atamelo. Y yo le dije, mi amor, tómate un agua con sal. ¿Por qué el cerebro? Sí, estoy reconociendo que estoy viejo. Y yo no puedo luchar en contra de la vejez. Mira, y o sea, acuérdate lo que te pasó el otro día, de que no veías para un tornillito y tal. Ah, eso sí me dio a rachera. Mateo tiene un reloj nuevo y tenía una falla. Y yo dije, creo que es la batería. Entonces, ¿sabes que los relojes tienen tornillos chiquiticos? Y yo agarré mi reloj y mi destornillador de relojero, pues yo no voy a llevar eso. Yo un relojero para que me cobre 20 dólares por eso. Yo me compro mi propio destornillador, me arreglo mi reloj de todo. Entonces, no, mentira. En verdad es un destornillador pequeñito que yo tengo hace muchos años, que utilizo para esas cosas. Y entonces hago mi reloj y empiezo, ¿y qué? Y cuando me di cuenta, no había caído en cuenta que ya tengo más de 40 años y la presbicia da a los 40 años. Y tengo ya presbicia. Entonces, así de cerca, ya no veo bien. Entonces, tuve que alejarlo. Pero cuando lo alejé, me dio a rechera, se lo juro. Y dije, no, joda. No veo esta mierda de cerca. Joda, estoy viejo. Pero bueno, tengo que asumir la vejez. Eso se asume con dignidad. Y es una etapa de la vejez. Ah, bueno, entonces, les estaba contando que en el episodio anterior hablamos sobre, por ejemplo, lo que dice Yuva, que yo ahora me preocupo como el tema de las comidas, ahora me preocupa lo que tiene gluten, lo que hace daño, lo que no. Y yo decía que me indignaba la que ahora me indignaba. En realidad era como que me parece que los colegios le prestan atención, demasiada atención, a que un niño tenga un corte de cabello u otro y no le prestan atención a la comida en la cantina, que me parece más importante a nivel de salud, por lo menos. Ok. Pero yo quería saber, o sea, ¿qué tipo de niños? Tú sabes que yo creo que en todos los colegios hay como prototipos de niños, ¿sabes? Ok. O sea, en todos los colegios, por ejemplo, hay un morenito, digamos, o afrodescientífico. Hay un niño que es el más pobre del salón. Yo era los dos, yo era el más negro y el más pobre al mismo tiempo de mi salón. Como el más cubo. Hay el popular, hay la reina náhuara, que es la más bella de todas y gana todos los reinados porque, no, bueno, ¿quién es la reina de primer grado? Marianita, porque es bella. Y el segundo grado, ¿quién? Marianita, porque siempre, esa es bella, hasta segundo o tercer año. Ya cuando empiezan a echar machete, empiezan a diferenciarse. Mi amor, es una constante y esto compruebenmelo ustedes, muchachos. Todas las lindas de los colegios son feas de grande. Pero acabas de decir, a los 12 o 13 años, ¿cuándo vos? No, segundo o tercer año. Bueno, ¿cuánto quedas a esa...? Segundo o tercer año, 13, 14. Sí, no, 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 es más grande. Claro, claro. Sí, sí, es verdad. Como en quinto año empiezan a echar machete. Perdón, perdón. Bueno, no te creas. Hay niñas de 12 y 13 años embarazadas. Bueno, sí. O sea, hay casos de casos. Hay casos de casos. Exacto. Mientras usted más retarda, el momento del machetazo, más retarda todas esas cosas. Porque yo a los 18. Yo a los 18 también. Yo era gaya. Yo, yo era súper gallísimo, súper. O sea, yo en el colegio sí fui muy gaya. Y de paso que mi mamá me hizo el uniforme mal. ¿Cómo así? O sea, la medida de la falda era debajo de la rodilla. Ajá. Y todas tenían su putifalda. Por encima de la rodilla. Sí, y no les decía nada. Las dejaban así. Pero mi mamá, no. Porque en el reglamento parece que es debajo de la rodilla. Y yo andaba como una monja. Y así tú le dijera, pero más nadie la lleva. Mamá, no le hacen caso a eso. Usted me cumple la regla. Era como una mamá fastidiosa en ese aspecto. Sí, como soy yo. Ah, ok. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Yo no dije... ¿Pero en cuándo soy yo fastidiosa? En cosas como esa. Dime, ¿en qué? En que el niño entra... El colegio, por ejemplo, de Mateo. Dice que la hora de entrada es a las 6 y 45 de la mañana. Pero se llama puntualidad. Ya va. Cosa que yo tengo al 100 y tú en 20. Yo ayer te mandé un post por Instagram. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué dice? Que los inventos... Estudios científicos revelan. Esa es la primera parte. No es un invento de Juan Pérez ni de Joaquín González, ¿no? Estudios científicos revelan que... No me acuerdo. Que hay con... Búscalo, ahí está tu teléfono. ¿Qué revela? ¿Qué revela? Que la gente impuntual es una gente exitosa, una gente que le va bien en la vida. No, mentira. En realidad yo siento que la impuntual... No, que no decía eso. Búscalo. Decía, las personas impuntuales tienen más éxito en la vida y viven más años. Me voy a morir a 200. No, no, no. La verdad, yo sí reconozco que tengo ese defecto. No me siento orgulloso de ser una persona impuntual. Y quieres que mató a ser impuntual. Y estoy trabajando fuertemente en mi vida para cambiarlo. Y mira que lo estoy cambiando. Lo estoy cambiando. Lo estoy haciendo. No, no es que Mateo lo haga. Pero, por ejemplo, que él tiene que estar en clase a las 6.45. Eso dice la norma. Pero yo he llegado a 5 para las 7. Es decir, 10 minutos más tarde. Y todavía hay una chorrera de carros y de niños que no han entrado. Entonces, eso quiere decir que si mi hijo llega a las 6.45 exacto, va a durar media hora, una hora, adentro del salón, haciendo nada. No estoy diciendo que no deba llegar a las 6.45. Sí, esa es la hora en la que él debe llegar. Pero si un día nos paramos tarde, si dos días del mes nos paramos tarde, o un día nos acostamos tarde porque había un cumpleaños, nos acostamos a las 12 de la noche. Y yo le digo, no nos pare a las 6.15. Déjalo dormir mañana hasta las 6.30, que lleguemos a las 7. No hay problema porque no estamos afectando a nadie ni al sistema escolar. Me tiembla. Entonces, la señora, mira, y Yuva es puntual hasta para las fiestas. Yuva le encanta llegar a una fiesta. La fiesta de las 7 le fascina llegar a 6.40. Y esto es literal lo que voy a decir. Y cuando yo digo cosas literalmente, son literalmente de verdad. Nosotros hemos llegado a fiesta y hemos ayudado a vestir mesas y sillas. Y armar los cotillones. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, ha pasado. ¡Coño! Entonces, uno también tiene que adaptarse al... ¡Coño, déjame hablar! Mira, el otro día mandé a Sebas... No, ya me di cuenta de qué es lo que pasa en la hablada entre tú y yo. Continúa. ¿Qué tú no me dejas hablar, bebé? Continúa. ¿Y yo te di qué? Continúa, continúa. Mira, el otro día mandé a Sebas a una fiesta. Y le dije, Sebas, es a las 4 y te estás a las 4. Mandaste a Sebas con una... Con Mateo. Ajá. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Yuva tiene un defecto y lo hemos vivido. Muy fuerte, la breina y yo no. Oye, porque escúchame. Si tú no explicas, la gente no entiende. Y Yuva tiene un defecto. Que ella, como en su mente está todo claro, ella asume que usted tiene que saber lo que ella piensa. Entonces, Yuva está aquí pensando... Esto nos ha pasado. Ella está aquí pensando, por ejemplo... ¡Otro ejemplo! ¡Coño! El almuerzo está lista la carne. Está listo el arroz. Verga, pero no hay plátano. O sí, ¿cómo que hay? Eso está en su mente y de repente me dice... ¿Hay o no hay? Y yo, ¿hay o no hay qué? ¡Coño! ¿Cómo que qué? ¡Plátano! Y yo, pero ¿plátano para qué? ¡Coño! No estoy diciendo del almuerzo. ¡No! No lo estás diciendo. Solo lo estás pensando. Entonces, tú muchas veces hablas con Maurita... Y no explicas y la gente no va a entender. Yo mandé a Sebas una vez para una fiesta. ¿Cómo tú vas a mandar a Sebas para una fiesta? Sebas tiene 19 años. Tú le pediste a Sebas que llevara a Mateo para una fiesta. Ahora sí, el cuento está claro. Y le dije a Sebas, Sebas, es a las 4. Pasas buscando a Mateo y llegas a las 4, Sebas. Puntual, Sebas. Sebas me hizo caso. Llegó puntual y no había llegado ni la cumpleañera. No habían... Estaban empezando a armar todo. Sebas se tuvo que bajar el carro como a las 6. Dos horas en el carro. Y yo, qué bolas tiene esa gente. ¿Cómo van a poner a las 4? Me molesta cuando ponen a las 4 y no son puntuales. Parece que no vivieras en este país. Y uno se adapta al entorno. Aquí la gente dice, ¿a qué hora es la fiesta? Está a las 6. Pon la invitación a las 4 para que la gente llegue a las 6. ¡Eso pasa! Sí, pero yo no soy así. Y a ese rato iba a decir algo, se me olvidó. Porque tú hablas mucho y se me olvidan las cosas. Era algo importante y cool. ¿Qué estábamos hablando antes de esto? De los colegios, de mi vejez, de todo eso. No, ya no. Ya no importa. Ajá, bueno. Yo era galla en el colegio. Esto es lo que pasa. Por esto yo hablo tanto. ¿Por qué? Porque tú te quedas en silencio, mi vida. No, mi amor. Mírame acá decir, yo era galla en el colegio. Es que se me olvidó. Estoy tratando de pensar. Y yo me estoy defendiendo porque aún con tiro en la boca, en el episodio pasado, la gente decía, Breisner no dejó hablar a Yua. Es verdad. Ok, yo te voy a dejar hablar y voy a hacer comentarios eventuales. Mira, tú sabes que yo estudié, obviamente, ¿verdad? Geografía, Historia, Historia Universal. ¿Público o privado era tu colegio? Privado. ¿Cuántos colegios estudiaste? En dos. Uno en Valencia. Privado también. Y uno aquí... Ah, no, aquí en Maracay estudié en dos. Privado los dos. Pero lo que pasa es que en uno estudié solo tercer grado. Y en el otro, de cuarto grado, también me graduaste. Te graduaste. Ajá. Pero yo de verdad, a mí no me gusta hablar ni opinar ni nada, cuando hablan de geografía, de historia. ¿Por qué? ¿Y qué se celebra hoy? Ah, no, es que no te guste hablar. Bueno, no sé. No dominas el tema. Y si no lo domino, no me gusta hablarlo. O sea, yo no voy a decir una animalada. Igual de política. A mí no me gusta hablar de política. A mí me encanta. Pero solo lo puedo hablar con personas puntuales. Y es que siento que siempre... Por ejemplo, el tema de la política, siento que la gente es papelía. No, por eso te digo. A mí me gusta mucho hablar de política, pero con gente puntual. Porque es gente que entienda que aunque tengamos puntos de vista diferentes, tenemos que respetar cada punto de vista. Y lo otro, que tú seas inteligente. Y cuando digo inteligente, es gente que puede entender. Coño, mira, lo que estás diciendo tiene lógica, ¿sabes? Porque yo tengo una postura política. Y tú puedes tener otra. Pero si tú me das argumentos por los cuales tú tienes una postura, yo puedo escucharle y decir, verga, sí. Me haces como dudar de mi postura ahora porque lo que tú estás diciendo tiene coherencia. No es como... Yo pienso esto, ¿pero por qué? Porque me da la gana y ya, ¿sí me entiendes? A mí me pasaba algo que yo creo que nunca he dicho en redes. Porque al final la política también es un tema demasiado controversial en redes. Igual que la religión. Igual que la religión. Y entonces, por ejemplo, en la política de nuestro país, que está tan polarizada. Entonces, si tú estás de un bando, el otro te odia. No es capaz de entender, coño, mira, esta es la postura de este carajo y va a ir a tal, aunque yo no esté de acuerdo. Y si estás del otro, entonces este te odia. Pero incluso, si tú dices, este tiene algo bueno y este también, o este tiene algo malo y este también, entonces los dos te odian. ¿Sabes? O sea, siempre vas a estar en el punto de... ¡Bah! Entonces, creo que a veces, por lo menos para nosotros que somos personas públicas, la opinión política es como que mejor no decirla. Por ejemplo, yo siempre he dicho, mi mamá murió siendo chavista. Chavista rajada y convencida. Y aunque muchas veces nos sentábamos a hablar del tema, ella tenía sus argumentos con los que yo no estaba de acuerdo, pero se los respetaba, ¿me entiendes? Y no iba a dejar de ser tu mamá por eso. Exacto. Y podíamos hablar y discutir de temas. Pero discutir como, o sea, sentado, calmado así, discutir. No, 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 discutir. Estamos discutiendo un tema. O discutir de ¡guau! Jamás. Tú sabes que yo soy una persona cero discutir así. Cero. La vez que usted me ve a mí discutiendo de ¡guau! Es porque me metieron el dedo en el culo y no era un doctor. No, a mí de pana no me gusta hablar de eso. Oye, hablando de eso, ya voy a cumplir 41. Y no he ido a hacer el examen de la próstata. Sí. Dile a tu suegro que... Que es experto. Es experto. Vaya. ¿Cuántos años tiene mi suegro? 60 y algo. Poño, ya tiene más de 20. En el 60 y... Él nace en el 63. 68. 69. 68. 63. ¿Cuál está primero? No, tiene... 63. No puede ser. ¿Cuál está primero? 63. 4. Tiene 60 años, entonces. Eso. 61 años. No, ese es el tema. No, no. Tiene 61 años. O sea, tiene más de... O va a cumplir. Tiene más de 20 años de experiencia en urología. Sí, y va como tres o cuatro veces hablando. No, no, vale. No vale, claro. Mira, yo hablando, volviendo al tema de los colegios, yo sí era muy gallo, muy, muy gallo, pero súper, súper tonto. Hasta primer año, yo estaba en primer año, repetí primer año, y ese año que yo repetí, nah, ahora me conseguí con dos amigas. Ese cuento ya lo dijiste. Que te afilaron. Me sacaron punto y me cambió mi personalidad. No, yo sí siempre... O sea, yo como que en primaria, toda primaria fue así súper galla. Después cuando cambiamos a bachillerato, pasaron a los pantalones. Ah, ok. Y sabes que también nuestra posición económica cambió un poco. Mejoró. Mejoró. Ok. Porque yo iba en primaria con los zapatos llenos de tape, que también contamos eso... Ajá, en otro episodio. En la temporada, casi que en la primera temporada. La gente que, yo no lo he visto. Bueno, hay 31 episodios que no has visto, amigo o amiga. Puedes irlos a ver todos los domingos. Usted ve uno, ve dos. Y... En vez de ponerse a esas cosas de Netflix. Y... Y bueno, después como que ya tenía otros zapaticos mejor, andaba en pantalón, no sé qué. Yo, tú sabes que cuando yo estaba en bachillerato, que ya me cambié... Yo cambié de colegio. Yo repetí primer año en un colegio. Y ya para segundo año, me cambiaron de colegio. Y ya yo ahí era malandrito. Y yo me acuerdo que a ti te mandaban a llevar un pantalón de tela. Claro. Que era de los varones. Y yo me compré uno de tela con bolsillo de los lados. O sea, de bolsillos cuadrados. Como que, o sea, ahora se llama un pantalón escargo. Ajá. Sí. Ah, bueno. Yo tenía de eso. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, la profesora me dijo, usted no puede entrar al liceo con ese pantalón. Y yo, ¿por qué? Porque ese no es el pantalón reglamentario del colegio. Y yo le digo, perdóneme, pero la lista dice camisa azul y pantalón azul de tela. Ahora, no blue jean. Esto no es un blue jean. Esto es un pantalón azul de tela. Y aquí no especifican nada con respecto al bolsillo. Y bueno, lo discutimos y lo peleamos y me dejaron ponerme mis pantalones así. No te digo que yo ya era abogadito, malandrito, peleoncito. Por eso, dígame a mí, por eso me... A mí me tiembla el ojo cuando yo escucho una discusión entre Breinel y Sebastián. A mí me partió el corazón una vez Sebastián. Oh my God. Sí. Nos empezamos a poner sentimentales. Mi hijo... Hoy tiene 19 años. Pero cuando él estaba en primer año... ¿Eso lo puedo contar a hijo? Que es tu intimidad. Eso pasó en primer año. Ok. Y mi hijo, o sea, como... Él estaba como triste. Ok. Y me dijo, papá, yo me siento mal porque yo soy un gallo. Ajá. Verga. Y eso me dolió porque además yo me acordé. Y yo, ¿cómo eres un gallo? Bueno, sí, papá, yo en mi salón yo soy de los gallos y yo no quiero ser de los gallos. Y yo me acuerdo que yo lo manejé con mucha tranquilidad, pero epa, a mí me dolió porque, ¿sabes? Uno no quiere que los hijos vivan las cosas malas que uno ha vivido en la vida. Más allá de que yo pienso, pues bueno, las cosas malas que viví me hicieron y me convirtieron en el tipo que soy hoy. Pero yo no quiero que mi hijo la viva, entonces, ¿pero por qué, hijo? Entonces me dijo, bueno, papá, porque, este, mire estas camisas, los pantalones, yo me las paso con los gallos en mi salón y no con los populares. Y entonces le gustaba como una chamita del salón, entonces obviamente el gallo jamás lo iban a voltear a ver. Y entonces yo, vamos a cambiar eso, hijo, y vamos a cambiar las camisas, y vamos a comprar mejores pantalones, y vamos a cambiarte esos zapatos feos. Claro, mi posición económica me lo permitía. Y entonces, epa, ese pelo, vamos a cambiar ese pelo, vamos a una barbería que te corten ese pelo, un corte fashion, una ena fashion. Se me acaban de salir los 40 años, ¿no? Este, algo, y entonces, poco a poco, y entonces. Algo más pavo. Ah, eso. Para que estés listo para el lonche. Entonces le digo, vamos a cambiar la actitud. Entonces él me contaba que en su salón, en su colegio, había como una plaza de recreo, que era la Plaza de los Gallos. Entonces, sí, yo siempre estoy ahí, te vas de ahí. Cuño, pero y mis amigos, bueno, dígale, amigo, yo los adoro, pero yo no puedo estar en la plaza de los Gallos. No quiero eso. Nos vamos para allá todos, o ustedes se quedan aquí, seguimos siendo amigos, pero yo no pienso estar más aquí. Y eso, yo siento de alguna manera que ese apoyo mío, ese ve acá, hijo, vamos a hacerlo juntos, lo sacó a él de ese estatus. O sea, él salió solo, pero sintió el apoyo de papá, ¿me entiendes? Y entonces, verga, mi hijo, ya el año siguiente, ya era un popular boy, ¿sabes? Ya andaba, que no sé qué, me invitan para la fiesta, me invitaron para la otra. Entonces, yo siento que de alguna manera es demasiado importante que como papás tengamos esa cercanía con los hijos como para, porque un papá. Para que te lo cuente y tú lo puedas ayudar. Porque yo siento que si yo le hubiera contado eso a mi papá, mi papá me hubiera dicho, bueno, pues tú eres marico, muchachos. Y ya, ¿sabes? O sea, él no se hubiese enlazado conmigo, él no se hubiese acercado a mí. Él me hubiera dicho, no, bueno, pero las mochetas las tienen acercadas y ya, pues, ¿me entiendes, no? Entonces, yo siento que uno como papá, si tiene como que, como que tenés esa cercanía, porque socialmente el colegio te marca el resto de la vida. Claro, claro, sí, es verdad. Sí. Tienes razón. Es que no me ha pasado con mi hijo y no puedo decir eso, no puedo opinar al respecto. O sea, aquí iba a hacer un paréntesis y pensaba que como, turu, turu, pensando. Tú sabes que Yolanda vio el podcast y lo publicaron. Y se enteró de cuando dijiste, ¿sabes, señora? Se ve gastada y cansada. Yo ya no puedo comer sopa de Yolanda. En el episodio exterior hablamos de la señora Yolanda, una señora bella, maravillosa. No, que nos invitó a comer sopa en su casa. Y Yolanda tiene como 90 años, se le nota lo gastada. Obviamente eres joda, pues, Yolanda, perdón. Ahora es no ve este. Pero sí, a veces, a veces nosotros tenemos que ver lo que decimos, ¿oíste? Porque a mí a veces en el colegio... Ay, ¿me lo vas a decir a mí? ¿Me lo vas a decir a mí? A veces en el colegio de Mateo me... Ay, ya estuvo buenísimo lo que contaron. Ay, sí. Bueno, pero al final es que eso es un poco lo que estábamos hablando con el tema de hablar de política o no. Todos los temas, si tú quieres verlo, si tú quieres verlo desde el punto de vista de ofenderte, de sentirte mal, todos los temas que se traten desde la comedia te van a ofender, ¿entiendes? Entonces, al final, nosotros hablamos de nuestra realidad, de nuestro punto de vista. Fíjate que en el episodio anterior, tú hablaste del tema de la migración. Y hay gente que puso en los comentarios, porque yo lo leí, yo no estoy de acuerdo con Yúa. Yo no viví eso, yo me fui del país, fue por esto, 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 y puntos válidos. Ok. Por eso, yo de hecho le respondí, le respondí los comentarios diciendo, es que cada historia es totalmente diferente. Pero me gusta que la gente, aunque no está de acuerdo con lo que tú dices, es más, yo te dije ese día, yo no estoy de acuerdo. Aunque la gente no esté de acuerdo contigo, pueda decir, yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, lo que ella dice no es mi historia, pero entiendo que ese sea tu punto porque es lo que tú has vivido. Claro, o sea, es respetable. Tal cual, tal cual, es respetable, así mismo. Como, este, quiero darle un giro a esta conversación. Oye. Quiero que hablemos de nosotros. ¿Tenemos un problema? ¿Y lo vamos a hablar aquí o qué? Quiero que hablemos de nosotros como pareja. Oye, ok. Ah, y porque hubo una seguidora que nos mandó un problema de pareja que me gustó. Oye, a mí siempre me mandan problemas de pareja y yo siempre me les respondo. Ok, bueno, vamos a hablar. Yo soy como la psicóloga de... Vamos a hablar de este, que me gusta. Oigan esta historia. Oigan esta historia. Oigan esta historia. Mi amor, ves, por eso es que yo siempre te miento lo que tú haces en tu teléfono para poder ayudarte. Mira, ella dijo, mi esposo y yo tenemos cuatro años de casados. Y es un gran hombre, pero bebe demasiado. Él todos los días toma, pero poco. Solo cuatro o seis cervezas. Nada huevo, nada. Todos los días. Cuatro o seis cervezas para mí no es poco. Una persona que, o sea, no sé, pues yo médicamente no lo podría diagnosticar. Pero yo creo que una persona que beba cuatro cervezas todos los días es un alcohólico. O sea, es una persona que está dependiente del alcohol. Pero los viernes y sábado, él dice que son sus días y se va a beber siempre y llega muy rascado. Yo no le quiero quitar que se distraiga, pero eso es demasiado. Coño, todos los viernes y sábado salía a beber aguardiente. Además que bebe todos los días cuatro o seis cervezas. Estamos, estamos heavy. Entonces, los domingos, obvio, no quiere hacer nada. Que está cansado, que le duele la cabeza. Y si yo le digo algo, me dice soy una huevone loca. Este que tóxica, que él necesita su espacio. Nosotros somos fan de ustedes. Y él dice que Yua deja salir a Breiner solo sin problema. Y que yo soy la loca. Y veo que es verdad que Breiner sale solo y Yua no se molesta. Ahora creo que sí estoy loca y soy tóxica. Antes yo estaba segura que yo tenía razón. Ahora dudo. Los sigo por todas las redes, los amo y los quiero. Ok. Sí, es verdad. Yo dejo salir a Breiner solo. Pero él no bebe todos los días. Primero. Este, yo creo que... De hecho, no bebo todas las semanas. De hecho, no bebo todos los meses. De hecho, no bebo todos los años. Exacto. Breiner casi no bebe. O sea, eventual. La cual recuerdas que haya sido la última... Ah, Luis Miguel. Fue la última vez que bebiste. Es correcto. Fue el 12 de febrero. De febrero. Exacto. Más o menos para que tengan... No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Hace un mes. ¿Será que no me amas? No, no, no. No culpes a la noche. Perdón. Es que tú dices, Luis Miguel, el concierto y me acuerda y me da euforia. O sea, hace un mes Breiner no toma. Exacto. Bueno, yo quiero partir de un punto también importante. Tú dices que tienen cuatro años casado, el bebe todos los días y los fines de semana beben más. Pero mi pregunta, y esto pasa demasiado en las parejas, cuando tú lo conociste... Él ya era así. Él ya bebía todos los días. Si tu respuesta es... Bueno, sí. Mamita, aunque sabía con quién se estaba casando. Exacto. No hay nada nuevo. Y cuando digo que esto lo he visto mucho, es que muchas mujeres se casan con un tipo que bebe todos los días pensando, no, después yo voy a hacer que él cambie y deje de beber. No. Usted se casó con una persona que tiene, a mi criterio, no es médicamente lo que estoy diciendo, problemas de alcoholismo. Y si usted decidió casarse con esa persona, tiene que asumir eso como tal. Exacto. Exacto. Entonces, o sea, cuando Brainette sale, me dice, mi amor, voy para tal sitio, me voy a beber un astrago, ok, anda, che, no tengo rollo, no tengo problema, pero es por eso. Porque... Es una vez al año. Es una vez al año. Por ejemplo, ¿qué cosas no me gusta de bebé? ¿Por qué llegamos a eso? Estamos hablando de la familia de otra persona. Bueno, pero dijimos que íbamos a hablar sobre nosotros. Ok. ¿Qué no me gusta de bebé? Bebé, aunque yo sé... Ah, de bebé, no te gusta de bebé. De ti. Ah, ok. ¿Qué no me gusta de Brainette? Gerardo, que aunque yo sé que él hace un gran esfuerzo, es adicto al teléfono. Entonces, vamos a comer y yo estoy, mi amor, mi vida, porque de paso le tengo que hablar bonito, porque así le digo, nada, huevo, nada, ¿vas a seguir con el teléfono? No lo asumo. No me gusta que me hablen feo. Yo no le hablo feo a nadie. Bueno. ¿A quién le hablo feo? Estás viejo y últimamente estás como... No, pasó como una semana y lo hablamos en un podcast aquí que tuve como tres o cuatro días como amargado, pero yo nunca le hablo feo a nadie y siempre a todo el mundo le hablo con amor. Es un osito cariñoso. Vamos a estar claro. Sí, eso sí es verdad. Bueno, entonces yo, mi vida, mi reycito, ¿puedes soltar el teléfono para que comamos? Entonces, como que eso, cuando vamos a dormir, mi amor, ya suelta el teléfono, vamos a dormir. Es que no tengo sueño bueno. Yo tengo una queja en este momento y esto deberíamos hablarlo en privado. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero en ese aspecto eres injusta. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Tú dices que yo soy el que me la paso con el teléfono, que estamos comiendo y yo tengo el teléfono, pero tú muchas veces estás comiendo y tienes el teléfono. ¿Tú sabes por qué? Ya va, ya va. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Me acordé del show. Entonces. Porque, pavis, si te das cuenta y a ti te sabe la mierda, o sea, yo estoy así que, ajá, voy a hacer lo mismo que él hace, a ver si me va a decir algo. Y él, ¿qué? Comiendo y yo, ¿no me va a decir nada? No, 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 no. Y eso me molesta. Ya va. Nosotros hemos estado comiendo, yo sin teléfono, porque de hecho yo ahora, y no me dejes mentir, anoche mismo estábamos comiendo y te dije, toma mi amor, guárdame el celular. Ajá, sí. Para no tener la tentación de revisar el celular. Sí. O sea, yo estoy trabajando en cambiar. Sí, yo dije. Pero, pero, a veces estamos comiendo y tú estás en el celular y yo me quedo viendo y tú me dices, es que estoy trabajando. No, es mentira. Si a ti tu papá te llama o te escribe comiendo, tú le contestas de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ti, mis revisiones de teléfono no son importantes, pero las tuyas sí. ¿Me entiendes? No, mi rey, no, porque esto se va a dar una trifulca aquí. Porque, me estás apagando. No, no. Me estás apagando. No, no, no. No me lo apagues porque hablo por aquí. Este, porque yo, a veces te digo, mi rey, te falta mucho dinero y si me doy cuenta que estás trabajando, dilo. Sí, sí. Ah, a ver. Ajá, pero cuando estamos comiendo y a ti te llaman del trabajo o algo. Yo contesto, yo contesto. Porque para ti es importante. Claro. No, yo puedo dejar que tú también contestes, pero es hacer un sacrificio en cierto momento. Dígame, ay, mire, les tengo un cuento. ¿De cuál es? ¿De 14.0? No, en estos días estábamos comiendo. Yo tenía mi celular puesto allá y me entró una llamada de un número desconocido. Ese que te fue conmigo. Eso fue el 14 de febrero. Yo no me acordaba la fecha. Yo sí, eran las 2 de la tarde. Y yo veo el número, lo reconozco. Yo no, es desconocido. Y es la secretaria de un carajo con el que yo hago negocio. Y yo veo el teléfono, le doy altavoz sin malicia. Le digo, hola Ana, ¿cómo estás? Me dice, bien. No, dice, señor. Y yo, ajá, yo le digo, cuéntame. Me dice, mira mi jefe, que si puedes venir a la empresa hoy, que no sé qué. Yo le digo, ajá, ¿qué hora? Bueno, vente como a las 2, como en una hora. Listo, dile que en una hora estoy ahí. Y cuelgo. Y ya va. Abro paréntesis. Yo sé quién es esta Ana, yo sé quién es el jefe, yo sé todo. Pero, ¿y por qué no tenemos el número guardado si es una persona con la que normalmente tenemos contacto y hablamos casi que todos los días? ¿Por qué no guardan el número? No entiendo. De uno que, mi amor, no quiero ser cuay, manito. Él no me lo dijo en el momento. Me lo dijo en el estacionamiento cuando ya se iba. Mi amor, disculpa, porque no tenemos guardado el número de la secretaria. De Anita. De Anita, porque no entiendo. Y le digo, no, mi amor, si lo tengo guardado, pero ella se acaba de comprar ese teléfono. Ah, le digo, o sea, tú le reconociste el número y, bueno, porque trabajamos juntos y a veces me llamen un día 10 veces. Mmm, ok. No, está bien. Y yo buscándole, ¿sabes? Para generarle confianza, digo, mi amor, mira mi WhatsApp con ella, chequea, que no sé qué vaina tal, pero es increíble como un detalle como ese para las mujeres es crucial. Yo jamás se me hubiera pasado por la mente decir, me está llamando, no tengo ese número guardado, que va a pensar, jamás, jamás, o sea, yo contesté en altavoz porque estaba comiendo y para no tener que tener el teléfono aquí. No, si tú contestas sin altavoz es peor. Aunque yo debo reconocer también un episodio cuaimático mío, yo no soy, yo soy cero cuaimo, pero una vez Yua la llama por teléfono y ella aló y con este dedo le fue bajando volumen al teléfono, ¿tú te acuerdas de eso? y ella va y yo pelo los ojos así y ella ajá, sí, 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 no, no, ajá, ¿sabes? como cuando uno habla y no quiere responder, sí, bueno, envíamelo, envíamelo más bien, ajá, ok, y cuelga y yo si no aguanto hasta el estacionamiento y yo le digo, te voy a preguntar algo y quiero que me seas cien por ciento honesto, se puede saber porque tú estás hablando por teléfono y mientras agarraste el teléfono empezaste a bajarle volumen como porque yo no escuchara quién coño te estaba hablando del otro lado y ella, ay, mi amor, ay, me dañaste la sorpresa, tú me estabas preparando una sorpresa y entonces me dice, mira, te lo voy a mostrar porque si no vas a dudar y me mostró que estaba hablando con alguien como que iban a mandar un regalo, un delivery, una vaina, algo así era y entonces ya le bajó para que yo no escuchara porque era una sorpresa pero no me acuerdo de eso pero si debes tuve mi episodio cual debes confesar que yo soy una persona como delicada como auditivamente sí, pero olvídate, o sea, tú no puedes estar conmigo, que alguien te llame, tú contestes y en medio de la conversación tú le estés bajando volumen a la pie. me ha pasado que a veces si la persona habla muy duro como que me aturde y le voy bajando. no, no, no me lo acepto. no te lo acepto, no te lo acepto. ¿sabes qué? no me gusta a mí de verdad nuestra vida de pareja. ¿por qué este episodio cómo se llama? ¿los reclamos a Brainer? estábamos hablando de quienes éramos en el colegio y de un momento a otro vamos a hablar de las cosas que odio de ti. ¿por qué? ¿por qué? ¿vas a hablar de las cosas que odias de ti? no, no, bueno, sí, hay cosas que me molestan. A mí no me gusta compartir. Ah, a mí, obvio, yo soy exclusivo para ti. No, compartir el caro. No me gusta compartir el marido. Compartir el caro. No puede ser, no puede ser. Ya va, ya va, ya va. Todo era para llegar a esto. Ayer tuvimos un problema por los carros y ella está en este momento reclamándome delante de ustedes. usé el episodio para eso. Esto es inaudito. No puede ser que te salga un episodio en nuestro podcast para reclamarme algo que pasó ayer que es loca y para buscar la aceptación de la gente. Me vas a reclamar y le vas a decir escríbanle para que vean ¿es verdad, sí o no? No, amor, eso no es así. O sea, quiero decirte cómo que vaya. Quiero desahogarme. Esto es una terapia, lo sé. Usted está siendo testigo de nuestra terapia de pareja en este momento. Esto es inaudito. Escúchame. Ok, reclamen. ¿A ti te gusta? Claro, a ti sí te gusta compartir carro conmigo porque cuando tú me dejas tu carro yo te lo lavo, te le pongo ambientadores nuevos, he hecho gasolina, todo. Es que, por cierto, no me pagaste la lavada del carro que en este día lo dejaste lavando y la tuve que pagar yo este. ¿Qué lavada? La lavada de tu camioneta. ¿A quién se la pagaste? ¿A quién la llevó? A Emerson. ¿Sí? ¿La pagaste? No. Ay, entonces. El autolavado no me la cobró, me dijo, no, no, no las pague. No, a él se la cobraron. Yo busqué el carro. Pero él cuando dejó el carro la pagó de una vez. Ah, que habla con el autolavado para que nos devuelva los 6 dólares. 10. A los 10, ok. Bueno, ¿a ti sí te gusta compartir carro? No es que me guste, es que nuestros dos carros son de los dos. No, pero es que tú a veces lo ensucias, me ensucias el carro y me lo llenas de cosas. ¿A cuánto te debo yo? 10. Porque vamos a sacarnos los trancos todos. No, vamos a sacarnos a la pintura. Me debe la pintada, la pulida. No, ya basta. Los cambios de aceite, los cambios de filtro. Conmigo cuando nos bañamos. O sea, ¿a ti no te gusta compartir la ducha conmigo? No, no, con nadie. O sea, nunca me parece. Bañarse juntos solamente es bonito en las películas. Ok. Primero, porque nosotros no tenemos ducha. O sea, el agua no sale como una lluvia, sino un chorro. Entonces, en un chorro de agua es, dale, métete. Ahora veo. Eso es cero romántico. Cero. Primer punto. Cuando ella está en el chorro, ¿qué hace el otro? Hace así. Y trate como el aire del frío. Ajá. Tú ahí, el chorro de agua aquí, y yo. Y congelado. Porque de paso, los que han visto nuestras historias, nuestros videos, y más o menos conocen nuestro cuarto, porque ya sé que ustedes son arrechísimos para conocer en la casa uno. Saben que nuestra ducha es una ducha pecera, panorámica, y está como en el medio del cuarto. Entonces, los aires están prendidos y dentro de la ducha uno está helado ahí. Bello, pero inútil nuestro baño, nuestra ducha. Entonces, esa mierda es horrible. Eso no, o sea, no tiene sentido. Segunda cosa, en el particular de nosotros dos, y creo que es un tema de mujeres y hombres también, y no solo nos pasa a nosotros, que a Yua le encanta bañarse con agua caliente como papel a pollo. Claro, pollo de mil pollos, obviamente. Porque a mí, o sea, que yo necesito que de verdad me queme, porque yo la, yo la abro. entonces yo con frío, ajé, y quemándome. Quemándote las patas. Exacto. O sea, yo, yo abro la ducha, ¿verdad? Que esté como tibia. Y yo poco a poco le voy dando para calentarla más así que me quede la piel roja. Que hace daño. ¿Sabías que eso hace daño? Sí, sí, pero bueno, uno se tiene que morir de algo, mi amor, ya deje el gluten, el azúcar. O sea, déjame bañarme con agua caliente por amor a Cristo. Ahora, dormir juntos. Ajá, y a mí me gusta el agua tibia. Ok. Pero Yuba no tolera, o sea, mi agua tibia para Yuba es helada. Fría, sí. Sí, entonces no. Claro, a ella cuando a mí me cae el chorro de agua, no le caen los ojos, porque el mío cae hacia arriba y como ella es así, entonces le cae como una llovizna bonita. En cambio, a mí me salpica. Entonces, bañarnos juntos no es algo bonito. No es algo bonito de parejas. No, no, y ojo, creo que no es un tema de nosotros nada más, sino universal. Ok, dormir juntos. Divino. Hay detalles, hay detalles. un amigo me dijo que a medida que uno va teniendo como más años de pareja, uno como que, como que, yo te amo y te adoro, pero, ¿sabes? necesito como la tranquilidad al dormir. ¿Por qué? Por ejemplo, tú cuando te levantas, o sea, últimamente no siento ni cuando te levantas ni cuando te acuestas, la verdad, pero, normalmente, cuando lo siento, tú te tiras en la cama, tú no te acuestas, no eres delicado. Eso hace años que no pasa. No pies, no, tres meses, que no siento nada. Ok, lo mejor hoy no se da cuenta. Entonces, así es la pareja, muchachos. Bebé, no se acuesta, se tira. Así es el matrimonio. Usted tiene defectos, los cambia y ella no se acuerda del cambio, se acuerda del defecto todavía. voy a estar mejorando. Y tú, tú tiemblas, tú tienes la maña de pie inquieto, empiezas a temblar la cama, entonces yo estoy, siento eso, eso me molesta. ¿Hay algo que te molesta de mí en la cama? mi amor, yo te amo, todo me encanta. Dije, esto es una terapia de odio hacia mí. O sea, hoy vinimos a esto. No, estamos hablando de cosas de colegio. No, estamos hablando del colegio. Estamos hablando del colegio y tú saliste con, bueno, voy a hacer un giro para hablar de todo lo que odio de este carajo. Yo no dije eso. Y odio bailarme con él, odio dormir con él, odio que coma y tenga el celular. No. ¿Qué viene a continuación, por Dios? ¿Tú entrarías? No le quiero prestar mi carro. Mira, tú compartirías el baño conmigo, o sea, como que yo... Los dos hace pupú. No, o sea, ya va. Ahí, o sea, imagínate que te la coseta, yo así y tú así y los dos mones así haciendo un corazón. No, o sea, que tú hagas pupú y yo senta en el piso hablando contigo. no. Hay parejas que lo hacen. Pero nosotros no nos queremos bañar juntos, vamos a quedar juntos. No me quieres prestar el carro, no quiero dormir pegada conmigo, no quieres bañar conmigo. Ah, vamos a cagar juntos. No. Y a Yuba no le gusta dormir abrazado a runches, así, a peche, así, así. No. A Yuba no le gusta. A Yuba le gusta dormir conmigo y para sentir que estamos juntos, hace así. No, yo te pongo los pies. siempre pegamos los pies, es verdad. Es que sentir la respiración, eso, eso no me gusta. Siento que esto, esta parte, se me zancocha. pero tú sabes que yo no me quejo de nada de eso. O sea, yo no digo, a mí me molesta que ella no quiera dormir apretada conmigo, a mí no me molesta que tú te bañes con agua caliente, a mí no me molesta nada de eso porque desde que yo te conocí, tú eres así. Claro. Entonces, si yo te acepté así, no tengo por qué esperar 10 años en un episodio 32 de un podcast para reclamártelo. No, yo te acepté así desde que estamos juntos. Si algo no me gusta, yo lo planteo y si está dentro de tus posibilidades, cambiarlo, fantástico, y luego, en lugar de reprocharte tu pasado, celebro tu triunfo y tus cambios para mejorar la relación. Ese soy yo. Mi amor, anoche te hice cucharita. Ese es mi aporte a esta relación. Anoche te hice cucharita. Sí, mi amor, pero nuestras cucharitas no funcionan porque yo hago una cucharita de postre y yo un cucharón. Para los que no me conocen en persona nunca me han visto, yo vivo casi un metro noventa y yo a mí de casi un metro. Casi un metro. Entonces, quedamos así. Quedamos así. Exacto. O así. No, así es incómodo. Es así. Así, ¿ves? O sea, y tú a la cara queda en el culo mío. Más o menos. Más o menos. ¿me entiendes? Entonces, es como, no somos una cucharita, sino una gaveta de cubiertos desordenados. Mira, y compartir closet, menos mal que no compartimos closet. No compartimos closet, no tendría problema en compartirlo tampoco, pero, tú lo compartes con la sábana. Pero sí sé que para ti no sería tan cómodo porque, aunque yo trato, no soy una persona ordenada en mi closet, no sé doblar ropa, no me gusta doblar franelas, entonces yo me quito una franela o saqué una franela y decidí no ponérmela y yo hago así y la pongo. No tengo la paciencia de ponérmela, no la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo y por eso estoy dispuesto siempre a que hay una señora a la que yo le pague para que venga a la casa, para que haga eso porque no es lo mismo. Entonces, ojo, tampoco, porque estamos hablando que la doña tiene un vestir lleno de orden. Pero es mi desorden. Ah, no, y el mío de quién es? No, pero yo paso por ahí y lo veo y me perturba. Ah, pero y el tuyo? Nadie pasa por ahí. ¿No te perturba? Sí, a veces me pongo ordenada. Yo he entrado a buscar chucherías ahí y veo eso, eso es ordenado. Chucherías, porque eso es el mismo asunto. Yo he entrado a tu vestir y está horrible, es ordenado. pero ese no te molesta, te molestas el mío. Sí. Seguimos en la terapia. Ajá, mira Sebastián, porque Sebastián es el otro que yo vivo regañando por él de sol. Ajá, eso se llama injusticia desde mi opinión. Mira, trabajar juntos. Chester, trabajamos juntos. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Lo que pasa, a ti encanta trabajar contigo. Lo que sí. ¿A ti tienes que trabajar conmigo? Sí, mi amor, a mí me gusta. Mírame a los ojos, no me estás mirando a los ojos. Sí, mi amor, a mí me gusta trabajar contigo. ¿Estás usando los dedos? No, no, disfruto mucho trabajar contigo. No me gusta cuando empezamos a hablar de dinero, porque vuelves a ser injusta y empiezas a pensar en tus necesidades económicas y no en el valor real de las cosas. Pero yo disfruto mucho trabajar contigo. Si no, nunca te hubiera invitado a trabajar conmigo. Si no, nunca hubiera escrito un show donde estamos los dos. A mí me gusta trabajar contigo. Yo lo disfruto muchísimo. Además, viajar juntos a trabajar y todo eso. siento que me lo tripeo muchísimo, muchísimo, muchísimo. También creo que es por nuestro tipo de trabajo. Ok. ¿Me entiendes? Capaz si tuviéramos otro tipo de trabajo en una oficina y tal. Ajá, más tedioso o con más estrés. O sea, digamos, estrés bajo nuestra responsabilidad. Es decir, de repente, tú manejas el dinero y yo manejo las ventas y si las ventas bajan a lo mejor tú, coño, pano, no me está alcanzando el dinero para mantener la empresa. ¿Qué está pasando con las ventas? ¿Sí me entiendes? O de repente yo vendo y vendo y vendo y ¿qué pasa con las ganancias? No, estamos pagando mucho gasto. Bueno, pero algo está fallando en la administración porque coño, yo vendo y vendo y tú no, ¿me entiendes? Entonces, capaz eso podría generar roces entre nosotros. Pero, este, también siento que de alguna manera nosotros hemos sido bendecidos en nuestra relación y yo, hay un factor fundamental para las parejas y es que la economía influye en las parejas. ¿Me entiendes? O nosotros hemos tenido como periodos económicos chimbos, pero, pero hemos sabido llevar las cosas como, epa, mira, no hay plata, vamos a bajarle todo, vamos a mantener las cosas bajito y hemos sido como conscientes en eso. Lo único que no hemos podido nosotros es como que, por decirte algo, hasta las 5 será la de trabajo o se hace trabajo? Ah, no, aquí el trabajo es 24-7, lo que pasa es que yo siento que el trabajo creativo es así. Claro. Yo estoy a veces a las 12 de la noche ya acostado así, cepillado, arropado así, con aire acondicionado frío y de repente, mierda, se me ocurrió una idea buenísima y me paro y la escribo y al día siguiente se la cuento a mis compañeros que me digan y la idea es una mierda pero yo me tenía que para escribirla porque así me pasó la otra vez. Mira, ¿cuál crees tú que sea la discusión que más se repite entre nosotros? Yo creo que la comida cuando vamos a ir a comer. Pero eso no es una discusión, o sea, no sé, yo creo que esto le pasa a muchísimas parejas y es que Yuba siempre quiere comer algo rico pero no sabe qué es y ese no sabe qué es es que ella espera que yo elija algo que ella no sabe pero yo sí tengo que saber. Entonces ella me dice, ay, no sé lo que tú quieras y yo le digo, ¿pero qué quieres comer? Ay, algo rico. Carne, no. Pollo, no. Pescado, no. Algo rico, ok, pero no sabes que no es algo rico pero no sé qué es. Elige tú. Bueno, vamos a comer rostino. Ay, no, porque tienes que... Entonces ella espera que yo elija algo que ella quiere pero que ni ella sabe. Entonces eso es sumamente complicado pero nunca peleamos por eso, o sea, no discutimos por eso. pero no hablo de discusión como de pelear sino como de debatir. ¿Los hijos, ¿no? Por ejemplo, mire, a mí me pasa algo con Brenner de que cuando, no, mi amor, te tomaste toda mi agua que yo traje para mí en este podcast pero bueno, no importa. ¿Qué hice aquí, muchacho? ¿Qué hice aquí? ¿El vaso de quién? Pero yo lo llené y yo lo traje. Bueno, X, no importa. Ya, perdón, te pregunto algo. Si yo le echo gasolina a tu carro y la lleno, ¿la camioneta es mía? No. Cerrado el tema. Ya va, voy a hacer un paréntesis, Seba, a ver, bote, yo no sé, nos bote el agua, Seba. Me encantaría grabar la Seba. mire, hay algo que pasa con bebé. Bebé a veces ve cosas en Instagram de como, de cosas para mejorar la crianza de nuestros hijos y cuando él me manda esos temas, yo me lo tomo demasiado personal. Yo llegué, o sea, por ejemplo, que los niños, no, en esto ya me pasó, los niños no deben ver, tener pantallas, sino después de los tres años y yo, ya sí, que bueno, usted no quiere que Marcelo vea televisión nunca, que no sé qué, y yo, mi amor, tú me has visto poniendo la televisión a Marcelo y él y que, ay, ya me reclama. No, o sea, solo te lo mandé para compartir eso que vi, me parece interesante, todo lo que dice y tal y yo y que, bueno, pero es que yo siento que tú me lo estás mandando como que diciéndome, mira tú, no le pongas televisión, entonces. Pero esa es la conducta de una persona que utiliza los estados de Whatsapp para mandar puntas. O sea, mi estado de Whatsapp tiene o chistes, video, exacto, o información que yo necesito, por ejemplo, coño, necesito, ajá, necesito un aveo para un video o necesito un carajo del semiapa para hacer un trámite, alguien conoce un plomero que necesito para un apartamento. También en producción, ¿ves? Me pasó un vaso tuyo, exacto. Y yo que hice yuva. Entonces, esos son mis estados de Whatsapp. Los de yuva son, yo sabía que esto pasaría, ya verán. Entonces, la gente tiene que entender qué es lo que ella quiso decir en ese estado. Entonces, como ella se la pasa tirándole puntas a la gente, bueno, yo en estos días puse uno, pero era un chiste. Y dije, y dije, yo no te estoy cobrando, pero yo sé que tú me debes, págame, coño, a tu madre. Pero era un chiste, era un meme que vi y lo puse. Hey, un pana que me debió una plata, pero no es que me debió una plata, fue que yo le pagué a él, le tenía que pagar 150 y yo cargaba 200. Y le dije, tome, no tengo vuelta. Y le dije, bueno, después me lo da. Y habían pasado dos semanas y no me los había dado. Y el cargador me escribió, coño, Brain, qué vergüenza lo que pusiste, yo sé que era conmigo, que no sé qué. Y yo no era contigo, era un chiste. Y yo dije, este seguro es de los que se ofende cuando uno le manda vainas por DM. Y después te escribió un mentido, o sea, como que escribiendo y tal. Pues los que me deben, pues. Exacto. Los que me deben. Y aprovecho de decirle que me paguen. Yo no te debo, gracias a Dios. No, mi amor, tú nunca me debes, mi vida. Ay, tú sí a mí. Yo te debo a ti todo, mi amor. Yo te debo el hombre que soy. Yo te debo la familia que tengo. No, dinero, dinero. Te debo la familia que tengo. Te debo todo, mi amor. Te debo muchas cosas. Pachi, pachi. Muchas cosas te debo. Este, ¿tú no ves estados de WhatsApp, bebé? Nunca. Ay, sí. Bueno, el otro día puse, si me van a mandar indirectamente, me las manden por los estados de WhatsApp, porque no las veo. ¿Y los estados de WhatsApp de Sebas los ves? Sebas me bloqueó una vez. A mí también, ¿no bloquea todo? Sí. Sebas una vez me bloqueó. No bloqueaste, Sebas. Epa. Y yo lo llamé, y le dije, a mí no me bloqueo yo. Me hace el favor y me desbloquea de su WhatsApp, porque yo en verdad no los veo. Y Yuba fue la que me dijo. Ah, bueno, me jate en la calle. Yuba me dijo, Sebas me bloqueó el logito de WhatsApp. ¿A ti también? Y no sé. Y cuando fui a ver, yo estaba bloqueado. Y le dije, usted me desbloquea. Para nada, porque igual nunca había estado de WhatsApp. Pero era como, ¿qué estás poniendo que tu papá no puede saber? Entonces, pero no después. Ah, entonces después nos desbloqueó. Pero algo pasó con su WhatsApp que a mí me mantenía bloqueado todavía, aunque él me mostró, mira papá, te desbloqueé. Pero no me salían, pero ya me empezaron a salir. Ah, ya lo empezaste a ver. Sí. Y de paso, yo no sé si a ti te pasa, pero el nuevo, la nueva actualización de WhatsApp, los estados, es horrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que antes te salían como los circulitos, 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 y entonces yo, se va. Y le veía a los estados, ahora no. Ahora tienes que ir viendo para que te puedas pasar para el otro, ve para que te puedas pasar para el otro o buscarlo, o buscarlo. Se va. Entonces es así, pero yo nunca ando buscando a nadie, entonces ahora menos. Pero cuando tú escribes en el chat, tú le ves el circulito y le cuéntelo a ver. sí, pero ahí está ahí, no está ahí pendiente. Ah, bueno. Sí, sí, yo no. ¿Y los grupos de WhatsApp? Odio a los grupos. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen? No sé. Voy a llevar a darme cuenta. Quédate por eso. No, 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 pero yo odio los grupos de WhatsApp que no son para lo que son. A mí no me gustan los grupos de WhatsApp de familia. Ah, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp de familia. Porque solo dicen buenos días. No, no, no manden buenos días. Y ojo, que en ese grupo de familia somos mi hermana, mis hijos, mi primo, mis hijos, bueno, Seba, 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 mi primo, mis tías y yo más nadie, una familia pequeña. Y aunque tengo dos tías viejas, bueno, no viejas, pero unas tías mayores, ellas no andan mandando ni oraciones, ni buenos días. Es cuando los cumpleaños, para felicitarnos, cuando alguien, coño, mira, la tía se siente mal, si alguien tiene este medicamento, para cosas puntuales, a mí me pasa con mi equipo de WhatsApp, de mi grupo de WhatsApp, de mi equipo de esos juegos. ¿Tienes un solo equipo de esos juegos? No, tengo dos equipos de esos juegos, tres equipos de esos juegos, el de Valencia y los dos de Maracalpa. Entonces, yo siempre se los digo, porque, mira, entonces les digo, no me metan en esos grupos, porque ponen, por decirte ahorita en la mañana, hay juego mañana, a las 10 de la mañana. Entonces, ajá, entonces empieza uno, yo no voy, yo sí voy, yo me voy a beber cuatro antes de llegar, mi mujer no me deja, y entonces empiezan a mandar videos, chistes. Cuando yo lo vengo a ver, a las 5 de la tarde que me desocupé, y me meto para ver a qué hora el juego, hay 600 mensajes. No, qué ladilla. Entonces, me recha y le digo, sáqueme de esos grupos. Pero tú te puedes salir. Sí, pero escúchame, ¿cuál es el problema? Que como yo soy la titi, hay gente, que cree que yo me salgo de los grupos, por, como joneado, por, ay, este no quiere que nadie tenga su número, porque es de un artista, ¿sabes? Y no es eso, se los digo, coño, Américo, no puedes tener un grupo de esos balls, y mandar 600 mensajes, que no tienen que ver con el equipo, ¿me entiendes? Claro. Entonces me dicen, ¿viste lo que pusieron? No vi nada, nunca veo nada. ¿Cuántos del padel tienes? Cuatro. ¿Cuatro grupos de padel? Pero me encanta, me encanta. Ok, ¿tienes tres? Porque los cuatro del padel son, ¿quién activo para jugar hoy? Yo, 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 torneo de padel tal día, ya, solo se habla de padel. ¿Qué otro grupo tienes? Tengo el de la familia, tengo uno de, el del podcast. Tengo de mi familia, hombres, que se llaman hombres, que ahí mandan, chistes, mujeres desnudas, videos, vainas de suegras, no sé qué vainas, un grupo de puros hombres, que ahí pueden mandar toda la mierda que quieran, porque ese grupo es para eso. Ajá, ya dan diez grupos, ¿qué otro grupo tienes? Tengo grupo de eso, tengo grupo de, el de nuestra familia, Sebas, tú y yo, bueno, ¿qué es nuestra familia, Sebas, tú y yo? Once. ¿El de la familia con tu papá y con tu mamá? Doce. Ajá, tengo, ¿El de Karol G? Bueno, es un grupo ahorita, mientras tanto, que por cierto, mañana es el sorteo, mañana quince, es el sorteo, las entradas de Karol G, estamos invitando a dos personas, a que vayan al concierto con nosotros, de Karol G. Tengo el grupo del grupito de atrás, que somos Caco, Pacheco, Puchillo, ah, bueno, no, ahí está María José, ahí está Leito también, es un grupo de trabajo de comedia, ¿como quince grupos tienes? Más o menos, ponle. ¿Qué? No, yo no tengo tantos. Y todos están archivados, claro, y los veo, no, yo tengo, una vez al día y ya. Uno de, de, una de las actividades de Mateo, el del colegio, el del colegio tengo dos, este. Ah, bueno, y el del condominio. El de mi familia, ajá. El del condominio aquí es fino, porque solo pasa la información de condominio, y la otra vez alguien, no, que ven dos, no sé qué van, ven dos, y pusieron, esto no es un grupo para eso, esto es un grupo de condominio. De condominio hay dos, uno de veinte y uno de aquí. Ah, a ver. Tengo, creo que nueve. Nueve o diez. Sí, tengo muchos, pensé que tenía menos. Sí, los grupos de gozo son detectables. No, no son detectables, es una muy buena herramienta, si se utiliza para lo que se tiene que utilizar. Ok. ¿Finalizamos? Sí, claro. Ay, nos quedaron temas buenísimos. Bueno, pero los próximos jueves tenemos otro episodio. Es verdad. Episodio treinta y tres, la edad de Cristo. Porque tengo, me quedaron unos detallitos por reclamar. No puede ser, mi amor, de verdad utilizaste este episodio para eso, o sea, a mí me parece absurdo. Mi amor, yo no. Claro. O sea, eso no estaba faltado. Miren, nos despedimos de este una huevona vez, te vas a pear un podcast. Nos vemos en el próximo. Una huevona vez, descargué. Nos vemos en el próximo episodio. Yo estoy aliviada. Los quiero, los amo, los adoro. Yo estoy feliz. Recuerden suscribirse, la campanita para que todos los jueves les avise de que tenemos nuevo episodio. El próximo episodio va a estar increíble. Mira, si nos envían este tipo de cosas como lo que nos envió esta señora, como contándonos sus problemas, es importantísimo que sepan que nuestra opinión es nuestra opinión de las personas que son parejas, que no somos terapeutas, que no somos psicólogos, que no somos profesionales, simplemente le damos la opinión de lo que nosotros, pensamos, pero no es algo para que ustedes se rijan como un psicólogo, como un terapeuta, nada de eso. Simplemente ustedes nos los envían. No estudiamos eso. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de leerlo, incluso en anonimato, porque no queremos exponerlo a nadie, pero lo hacemos en sol de entretenerlo y darles nuestra opinión, más nada. Señor, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche, con otro episodio de NECUNA DE PONQUES. Pensé que iba a decirte la... No me gusta. Sí, mi amor. Listo, papi. ¿Estuvo largo? Una hora. Una hora. Bello. Una hora y cuatro minutos. Bello, bello. ¿Ahora quieres que hablemos algo? ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Yo creo que sí. No hay cosas que decir. No hay cosas que... No hay cosas queари. ¡Gracias!